Yo soy Faz y el día de hoy les traigo un ejemplo práctico en donde voy a mostrarles un programa que utilizo bastante cuando estoy trabajando desde algún entorno Unix. Por ejemplo, si ustedes están utilizando alguna distribución de Linux o utilizan de manera frecuente algún sistema operativo de Linux o si tienen algún sistema de Mac o están utilizando algún sistema de Mac pueden utilizar la herramienta que les voy a mostrar el día de hoy. Esta herramienta les sirve bastante a los programadores o a aquellas personas que trabajan mucho con la terminal. Por ejemplo, si eres un programador sabes que de vez en cuando vas a tener múltiples terminales abiertas al mismo tiempo como por ejemplo puedes tener una terminal para ejecutar alguna conexión a una base de datos puedes tener otra terminal para ir compilando un programa puedes tener otra terminal para ir ejecutando algún script o puedes tener otra terminal para ir abriendo un intérprete o si estás utilizando algún editor, tener un terminal en donde estás escribiendo tu código a través de un editor como BIM o IMAX por ejemplo o luego abrir otra terminal para ir ejecutando un programa en segundo plano es decir, cuando estás escribiendo código puedes tener múltiples terminales al mismo tiempo y todo esto se puede volver bastante complicado de manejar o puedes saturar tu pantalla de múltiples terminales es por eso que es mucho mejor controlar este asunto y no solamente sirve para los programadores también para aquellos administradores de sistemas en donde utilizan muchos programas desde el terminal también les puede venir bastante bien por ejemplo, administradores de sistemas en donde están instalando algún programa desde el terminal o actualizando algún programa y mientras quieren ir conectándose a otro computador a través de una sesión que también lo hacen a través de un programa de terminal también pueden utilizarlo entonces, para cualquier persona o cualquier en este caso cualquier profesional de IT que utilice mucho las terminales pueden utilizar este programa este programa que les voy a compartir se llama TMAX TMAX viene desde la abreviación de Terminal Multiplexer o en el español Multiplexor de Terminal para entenderlo vamos a leer una pequeña descripción que nos da la Wikipedia que dice un Multiplexor de Terminal es un software que puede ser utilizado para multiplexar múltiples terminales o múltiples sesiones en una sola terminal ok, yo sé que esta definición en sí no aclara muchas cosas la razón es que quizás no sepas qué significa el término multiplexar pero para darte una idea multiplexar viene desde un tecnicismo en las telecomunicaciones que significa que múltiples señales luego convergen en una sola y en este caso estamos hablando de multiplexar terminales esto quiere decir que podemos tener múltiples terminales que luego podemos controlar desde una sola podemos controlar múltiples sesiones de terminal desde una sola pantalla de terminal es decir, en lugar de estar abriendo múltiples ventanas simplemente abrimos una y con esa única terminal podemos hacer múltiples cosas y de eso va este tutorial de eso va el video de hoy voy a mostrarte cómo utilizar este programa ahora para instalar TMAX simplemente puedes visitar github.com slash tmax, slash tmax y vas a ver, no diría una documentación sino una descripción bastante breve de cómo descargar su binario y compilarlo pero para no hacer todo este proceso complicado vamos a utilizar el administrador de paquetes de tu sistema estés en Linux o estés en Mac es decir, si estás en Linux por ejemplo sabes que para instalar programas puedes utilizar apt o si estás por ejemplo en Mac puedes utilizar brew para instalar nuevos programas y vamos a utilizarlo para instalar TMAX el día de hoy en Windows no está TMAX disponible pero puedes encontrar otros programas que hacen lo mismo pero el día de hoy voy a enfocarme en los entornos Unix hace buen rato que no publico nada de Unix entonces vamos a ir al escritorio vamos a dar un clic derecho abrir terminal y voy a utilizar el instalador de paquetes de Ubuntu ya que el sistema que estoy utilizando aquí es Ubuntu si estás en cualquier distribución de Linux que desciende de Debian puedes ejecutar el mismo comando por ejemplo si estás en cualquier distribución de Linux o en el mismo Debian o en cualquier otro como por ejemplo puede ser Linux Lite, etc. entonces para instalarlo simplemente dices sudo apt installed y luego TMAX y esto sería el único comando necesario para poder instalar este programa una vez des un enter va a empezar la instalación y luego vas a tener que esperar simplemente y no toma mucho tiempo es un programa bastante ligero ahora si estás en una distribución por ejemplo Fedora o Centos podrías decir sudo zoom install y luego TMAX y hace exactamente lo mismo y lo mismo para Mac brew install y luego TMAX y esto hace exactamente lo mismo empieza en la instalación la descarga e instalación del programa muy bien una vez lo tengas instalado puedes comprobar la instalación ejecutando TMAX guión V en mi caso como ves no he ejecutado el comando de instalación porque yo ya lo tengo instalado pero en tu caso te va a tomar algunos segundos o un minuto quizás a lo mucho no es muy pesado de nuevo el programa muy bien entonces para entender de qué va TMAX voy a explicártelo a través de un SEO de ejemplo como mostrándote cómo es que usaría TMAX en un entorno real entonces voy a moverme al escritorio voy a decir set de escritorio y voy a crear una carpeta aquí adentro voy a decir mkdir voy a llamar esa carpeta o voy a llamarlo project mucho mejor muy bien dentro de project voy a moverme allí voy a decir set de project y muy bien estoy dentro de la carpeta voy a limpiar con clear y muy bien estos son comandos básicos de linux no este tutorial no es de linux sino de TMAX muy bien entonces estoy dentro del proyecto yo quiero supongamos crear un proyecto nuevo un proyecto de cualquier lenguaje aquí estamos hablando de ejecutar programas en terminal y no estamos hablando de un lenguaje específico supongamos que voy a crear un programa de Node.js por ejemplo pues lo que tendría que hacer o un programa de python por ejemplo lo que tendría que hacer primero es iniciar un entorno de desarrollo luego escribir código luego ejecutar en otra terminal por ejemplo mi programa y luego si estoy creando algún programa con una base de datos abrir una sesión para iniciar esa sesión esa conexión con la base de datos etc entonces para evitar estar abriendo múltiples terminales yo voy a empezar a ejecutar el comando tmax y doy un enter lo que hace esto es poder iniciar esta terminal que no es nada distinta observa que es lo mismo pero que tiene una barra aquí debajo una barra aquí en la parte inferior esta barra inferior simplemente me da información de en que estado está mi terminal actual por ejemplo en este caso tengo una sola sesión abierta y yo por ejemplo en esta sesión quiero empezar a escribir código bueno puedo ejecutar un editor de código como bing o imax por ejemplo voy a ejecutar bing voy a decir bing punto y aquí estoy ejecutando bing por ejemplo puedo crear un programa nuevo por ejemplo puedo decir index.py por ejemplo y puedo decir no lo sé un print básico un hello world print hello world y ahora como podría ver este programa en ejecución bueno quizás tendría que abrir otro terminal cierto bueno simplemente doy clic derecho abrí terminal y aquí lo tengo pero en realidad no es necesario porque tmax me permite poder tener múltiples sesiones de terminal a través de unos cuantos comandos todos estos comandos que te voy a mencionar empiezan presionando la tecla control b y luego una tecla más por ejemplo yo quiero iniciar una nueva sesión tengo que presionar control b y luego la tecla c y observa como mi terminal está como en blanco nuevamente no significa que ha cerrado la sesión anterior sino que me está mostrando una nueva sesión mientras que la otra sesión en donde estoy escribiendo código se mantiene es decir en este caso yo estoy teniendo dos sesiones en un mismo terminal por ejemplo en esta terminal yo quiero ejecutar el código de python no es necesario que sepas código de python solo te estoy mostrando un ejemplo por ejemplo voy a ejecutar el código que es en este caso index.py y aquí lo vemos muy bien entonces en otra terminal estoy ejecutando el código y en la otra tenía el código escrito entonces ¿cómo puedo verla? bueno simplemente doy ctrl-v w y observa que aquí está listado las dos sesiones que he creado la primera dice bin y la segunda me está mostrando el nombre simplemente y las sesiones están enumeradas por ejemplo la primera sesión tiene un índice 0 y la segunda un índice 1 estas sesiones son las terminales en otras palabras en la primera terminal tenía el código de nuevo presiono ctrl-v w y tengo la segunda sesión la segunda terminal en donde puede ejecutar código es decir que TMAX lo único que te permite es poder separar múltiples terminales pero controlarlas todas desde una sola terminal a través de comandos esa es la forma práctica y no solamente te puede listar y crear terminales podemos ejecutar otros comandos como poder eliminarlos poder listarlos etc entonces hasta este momento conocemos dos comandos un comando para poder crear sesiones con ctrl-v y c y automáticamente tenemos otra sesión más y el comando ctrl-v y w que nos permite listar las sesiones o terminales que tenemos en este caso tenemos tres el primero es para el código el segundo el que ejecutaba el código y el tercero es otro terminal en el cual yo puedo hacer cualquier cosa que quiero por ejemplo poder ejecutar una conexión a base de datos podría decir sudo mysql u root y aquí podría conectarme a una base de datos cualquiera y aquí observo que tengo una sección para conectarme a mi base de datos en la segunda tengo ejecutando el código supuestamente y el primero escribiendo el código y observo que no estoy cambiando entre múltiples ventanas todas todas las terminales están dentro de una sola y no solamente esto nosotros podemos empezar a renombrar también ventanas para tener un poco más explícito nuestro entorno por ejemplo presiono ctrl-v w y supongamos que la segunda ventana quisiera renombrarla quisiera que tuviera un nombre más explícito como por ejemplo voy a nombrarla ejecutando código vamos a vamos a hacerlo simplemente decimos ctrl-v y una coma y observa que ahora estoy posicionado aquí en la parte inferior simplemente elimino esto de aquí voy a decir executing code ejecutando código ahora de nuevo vamos a ver ctrl-v w todas las listas y observa que ha cambiado el nombre ahora dice executing code le he cambiado el nombre simplemente para luego cuando tenga múltiples terminales saber que es lo que hace cada una aquí puedo cambiar también el nombre mysql por ejemplo puedo decir ctrl-v coma y voy a cambiar el nombre de la sesión a database por ejemplo vamos a verlo ctrl-v w y ahora tengo renombrado esta sesión ya no se llama mysql sino database muy bien entonces de esta manera puedes tener múltiples terminales abiertas y ahora ¿cómo podrías navegar entre ellas? para navegar es muy sencillo simplemente observa que aquí cada sesión tiene un número 0, 1 y 2 entonces supongamos que aquí estoy en la sesión 0 de hecho puedes verla de nuevo bin es la sesión 0 puedes ir ctrl-v y el número de sesión por ejemplo 2 y me muevo a la sesión de la base de datos de database puedes ir ctrl-v 0 y me muevo a la sesión 0 que es bin o ctrl-v 1 y me muevo a la sesión en donde está la ejecución del código y de esta manera puedes navegar pero no es todo lo que podemos hacer en tmax también podemos dividir la pantalla vamos a limpiarlo vamos a escribir clear y supongamos que en esta sesión en este en donde estoy escribiendo el código quiero dividir esta terminal pues con tmax lo podemos hacer para hacerlo simplemente escribimos ctrl-v y las dobles comillas y observa que ahora tengo dos terminales son la misma terminal pero están divididas horizontalmente aquí tengo una terminal aquí tengo otra terminal y puedo navegar entre ellas presiono ctrl-v la flecha desde arriba y me muevo hacia la terminal de arriba o puedo escribir ctrl-v la flecha de abajo y me muevo hacia abajo y también puedo dividir la pantalla verticalmente simplemente escribo ctrl-v y el símbolo de porcentaje y observa que ahora se ha dividido verticalmente puedo navegar entre pantalla y pantalla por ejemplo ctrl-v arriba ctrl-v abajo ctrl-v a la izquierda ctrl-v a la derecha y observa que esta selección verde o esta franja verde me muestra en que terminal estoy me muevo a la izquierda me muevo arriba me muevo abajo me muevo a la derecha me muevo a la derecha y observa que esta es la manera en la que puedes tener múltiples terminales y recuerda que cada una puede hacer cosas distintas por ejemplo de nuevo aquí puedo abrir el código aquí tengo el código abierto me muevo hacia la izquierda hacia la pantalla de la izquierda y aquí puedo ejecutar el código y me muevo a la pantalla de arriba y puedo tener una conexión de mysql de nuevo mysql yonu root yonp bueno voy a ejecutarlo de nuevo y es exactamente lo mismo entonces de esta manera puedes dividir tu pantalla y aprovechar cada sección o cada fragmento de tu pantalla para hacer distintas cosas y esto es muy práctico cuando estás navegando o escribiendo código y lo mismo para cualquier otro tipo de operación de nuevo si eres un administrador de sistemas por ejemplo aquí podrías no ejecutar una base de datos sino por ejemplo podrías empezar a instalar un programa podrías hacer sudo apt install cualquier cosa entonces puedes instalar cualquier programa mientras se va instalando puedes moverte aquí debajo y puedes ir escribiendo más código etc puedes hacer cualquier cosa que puedas hacer en un terminal y esta es la forma sencilla de poder utilizar tmax pero recuerda que habíamos tenido otras sesiones creadas teníamos otras sesiones que habíamos creado antes entonces para volver a esas sesiones de nuevo control b w y aquí están las otras sesiones por ejemplo aquí está bin la primera sesión que teníamos vamos a presionar control b w de nuevo aquí está la sesión database que tan solo estaba la base de datos y en la sesión 1 está nuestra división de 3 pantallas y observa que tan solo con una sola terminal tengo abierto todas esas terminales es por eso que se le llama multiplex de terminales porque simplemente a través de una podemos controlar múltiples y básicamente de esto es lo que quería compartirles el día de hoy esto es tmax hay otras configuraciones que puedes utilizar voy a mostrarte de manera sencilla cómo cerrarlo simplemente vamos a decir exit puedes decir exit también aquí y observa que se van a ir cerrando en este caso como estoy en bin tengo que cerrar con 2.q y observa que esta es nuestra primera nuestra segunda sesión en este caso como lo sé porque aquí está el índice 1 y recuerda que como empieza en 0 esta sería nuestra segunda sesión otra forma de cerrar todo esto también simplemente es tmax bueno tendríamos que ir a una sesión y sería por ejemplo bueno vamos a cerrar esto y sería tmax kill session y el número que queremos cerrar por ejemplo en este caso estoy en la sesión 1 le digo tmax mata la sesión 1 y observa que automáticamente bueno aquí me da tengo que agregar una opción guión t del target que sesión quiero eliminar y observa que automáticamente termina la sesión 1 y básicamente como todos mis sesiones estaban dentro de una sola sesión pues ha terminado con todo y observa que esta es la terminal tal cual esta es la terminal sin tmax esta es una terminal normal entonces es así como termina todo entonces de nuevo para saber cómo iniciar tmax simplemente desde una dirección por ejemplo aquí estoy en mi proyecto digo tmax y automáticamente se abre una sesión para ver cuántas sesiones tengo abierta control b doble para cerrar tmax simplemente digo exit y automáticamente se cierra entonces esta es la manera en la que puedes utilizar este multiplexor de terminal este video es bastante corto porque quería tan solo mostrarles de manera rápida para ver si realmente les interesaba la herramienta quizás a futuro publique un video un poco más extenso explicándote los comandos explicándote la configuración explicándote cómo puedes crear un proyecto con él y cualquier otra tarea más esto podrías combinarlo perfectamente con editores de nuevo como bin o imax o podrías incluso abrirlo desde tu editor visual studio code desde el propio terminal que se abre dentro de visual studio code también podrías ejecutarlo no hay ningún problema y prácticamente puede servirte para poder controlar cualquier sesión de terminal que necesites desde una sola y es bastante práctico y básicamente esto sería el video de hoy explicándote un poco de qué trata todo esto de los multiplexores de terminal tmax no es el único también está linux scream creo que se llama y programas parecidos en windows también hay otros programas si te interesa que te muestre alguno para windows también me lo dejan en los comentarios y luego voy a tratar de publicar algún video a futuro así que nos vemos pronto muy bien y con esto hemos concluido recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web programación y temas relacionados visita la sección de videos de mi canal principal o puedes visitar mi segundo canal llamado fast code en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes frameworks y demás finalmente te invito a visitar mi sitio web llamado fast web punto com en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora brindándote más información acerca de libros enlaces y requerimientos para cada curso además tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora en donde escribo acerca de programación informática y cosas relacionadas a esta profesión y eso ha sido todo te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido o unirte a nuestra comunidad de slack en donde encontrarás a más programadores al final de este vídeo voy a dejarte otros vídeos que ya ha venido creando anteriormente y que te pueden interesar gracias por ver que te preocupa